Hemos visto hasta ahora que llegar a la escalabilidad es factible, pero de todas formas aplicar esas técnicas de escalabilidad puede llegar a ser complicado. Cuando nosotros utilizamos réplicas de los datos, nosotros encontramos que esas múltiples copias necesitan estar en un estado consistente, particularmente si las copias se acceden para ser escritas o para ser modificadas. Entonces, si nosotros tenemos mil copias y una de las copias se modifica, es necesario que todas esas 999 copias queden actualizadas y eso puede llegar a ser muy demorado o puede ser muy difícil alcanzarlo en un corto tiempo. Entonces, la escalabilidad de acceder a la información lo podemos hacer a través de réplicas, pero cuando tenemos réplicas podemos tener estado de inconsistencia. Otro aspecto que es interesante tener en cuenta es que si varios usuarios acceden de forma concurrente a algún tipo de copia de una réplica, nosotros tenemos que garantizar que esos usuarios accedan de una forma ordenada a esa réplica. Y cuando hablamos de orden se nos viene a la mente algo que es un tiempo universal. Pero, cuando estamos hablando de un tiempo universal o una sincronización global, eso es prácticamente imposible en ambientes distribuidos de gran escala o a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de aplicar técnicas de escalabilidad teniendo réplicas, cuando queremos aplicar técnicas de escalabilidad teniendo réplicas, pues vamos a tener inconsistencias. Y cuando las vamos a querer mantener actualizadas, vamos a necesitar tener un tiempo global que no es fácil de alcanzar. Sin embargo, existen ciertos tipos de aplicaciones en las cuales se pueden tolerar las fallas, se pueden tolerar las inconsistencias y eso nos puede liberar un poco de la necesidad de tener una sincronización global. Luego, el tolerar las inconsistencias depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, si usted está accediendo al periódico El Tiempo por internet, es posible que su navegador haya bajado una copia del tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿usted puede vivir con un tiempo o una página del tiempo desactualizada una hora? Es decir, que cuando cargue su navegador nuevamente en el tiempo, vea las noticias de hace una hora. Es posible que uno pueda vivir con eso. No es crítico que los datos estén siempre de manera consistente. Algunos de los aspectos que la gente que trabaja en sistemas distribuidos ignora, es que los sistemas distribuidos están regidos o están gobernados por unas ciertas características naturales que los limitan en la forma como ellos se desarrollan. Por ejemplo, pensar que la red es siempre confiable es falso. Los nodos o los enlaces de comunicación pueden fallar. Un enlace microondas se puede caer. Un enlace de fibra puede ser roto por alguien que está haciendo una obra civil en una calle. La red es siempre segura. Falso totalmente. Las redes hoy en día vemos que cada vez son más propensas a tener ataques de hackers, a tener ataques o accesos ilegales a la información. La red es homogénea. Encontramos hoy diferentes tipos de tecnologías de red como la fibra óptica. Las redes inalámbricas son bastante populares. Entonces, la red no es homogénea. Luego tenemos diferentes tipos de velocidades y de accesos a la red. La topología nunca cambia. La red es bastante dinámica. Hoy aparece un nodo, hoy aparece un enrutador y la topología de red puede variar significativamente. La latencia de red es cero. Cuando yo envío un paquete, el enviar un paquete desde un usuario A hasta un usuario B que se encuentra en diferentes máquinas, eso toma un tiempo que es finito. Pero hay un tiempo. La velocidad en la que viaja la información del punto A al punto B no es una velocidad infinita. Luego, como es una velocidad finita, eso toma un tiempo en que llegue el dato de A hasta B. El ancho de banda tampoco es infinito. El ancho de banda tiene unas limitantes que podemos llegar hoy en día a los 100 gigabit por segundo. Y si acaso. El costo de transportar los datos es cero. Y otro aspecto que también es falso es que exista un solo administrador del sistema. Entonces, cuando se está trabajando en sistemas distribuidos es muy importante entender que la red es poco confiable, es insegura, es heterogénea, cambia los nodos que forman parte de la red, la latencia de comunicación no es cero, el ancho de banda es finito, etcétera, etcétera, etcétera.